Niveles de organización Una de las principales características de los seres vivos es tener un muy alto grado de organización de sus componentes, lo que les permite llevar a cabo sus funciones vitales de manera correcta. Sin embargo, esta organización se remonta a cosas mucho más básicas que las unidades vivas. De esta forma, podemos definir cómo se organiza la materia desde su forma más elemental, que es el átomo. Como sabemos, toda la materia se encuentra compuesta por átomos, y estos pueden unirse entre sí para formar estructuras más complejas llamadas moléculas. A su vez, las moléculas podrán aumentar en complejidad y tamaño para ir a formar las llamadas macromoléculas. Las macromoléculas, si bien no corresponden a organismos vivos, sí son características de estos. En un organismo vivo, sin embargo, las macromoléculas siguen organizándose para ir a formar distintos complejos. Estos complejos, con distintas naturalezas, en términos generales, serán unidades capaces de cumplir una función específica. La unión de distintos complejos dará origen a lo que conocemos como célula, siendo la más simple de ésta la llamada célula procarionte. La célula procarionte tiene un conjunto de distintos complejos, ya sea lipídicos, como es la membrana, de ácidos nucleicos, como es el material genético, o proteicos, como son distintos componentes que cumplirán funciones enzimáticas. Si esta célula aumenta aún más en complejidad y organización, llega a formar una célula eucarionte, como las que tenemos nosotros. Esta ya no sólo se organiza por complejos macromoleculares, sino que además formando pequeños órganos llamados organelos, cada uno de los cuales tendrá una función particular. A partir de este nivel de organización, podemos decir que existe la vida, ya que la célula es la unidad fundamental de la vida, lo que quiere decir que todo ser vivo estará compuesto por células, y que a su vez todas las células corresponderán a seres vivos. Sin embargo, en muchos organismos no es aquí donde termina la organización, ya que las células también pueden asociarse entre sí para ir a formar lo que llamamos tejidos. Los tejidos se componen principalmente de dos cosas. En primer lugar, y como mencionamos anteriormente, de células, y en segundo lugar, de una sustancia llamada matriz extracelular. Esta contiene distintos tipos de moléculas, particularmente proteínas y carbohidratos, que son producidas por las mismas células, para formar el ambiente que éstas necesitan para mantenerse. Para que un tejido funcione correctamente, deben haber interacciones y uniones entre las células, así como además, uniones entre las células y la matriz. Para esto, deberán existir señales que le indiquen a la célula, como, cuándo y con quién debe interactuar, para así formar los tejidos específicos que serán capaces de llevar a cabo cada función del cuerpo. Estos tejidos, por último, se organizarán en unidades mayores llamadas órganos. Los órganos son unidades compuestas por distintos tipos de tejidos y que cumplen una función como una unidad funcional, es decir, que la función es propia del órgano. Sin embargo, estos pueden organizarse en un nivel aún superior llamado sistema. En estos, se organizan distintos tipos de órganos que tienen funciones comunes para hacerse cargo de, en el organismo, todas las funciones relacionadas con un tema. De esta forma, los seres vivos se compondrán finalmente de distintos sistemas de órganos ordenados para cumplir todas las funciones que necesiten.